¡Espera! Antes de que empiece el vídeo, tienes que saber que estoy todos los días en la plataformita amarillita Amarillita, no es amarillita, es morada, ¿vale? Pero es una plataforma y estoy en directo todos los días, ¿vale? Aquí pondré las horas, en algún lado, y ya está, y juego juegos. Lost Ark, New World, está dentro de poco, y más cositas, ¿vale? Ya está, venga, disfruta del vídeo. Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenin, estamos aquí en un nuevo vídeo. Y el día de hoy tenemos un vídeo bastante jugoso sobre noticias de New World que se han filtrado, ¿vale? Noticias de Data Mining, para quien no sepa lo que es el Data Mining, son gente, básicamente, que se mete en los datos del juego, por así decirlo, el código del juego, como que se meten ahí con programitas y movidas, gente que es muy lista, cosa que yo no, y yo no sé hacer eso, así que agradezco a esa gente que está por ahí en Reddit. Dejaré, por cierto, todos los links de todos los datos que he encontrado en Reddit, porque, de nuevo, esto no lo he sacado yo, lo ha sacado una persona de Reddit, quien, si veis un vídeo por ahí de alguien que dice, ¡Wow, mira esto que he encontrado! Es mentira, lo ha encontrado una persona en Reddit, dejo por aquí el link, lo dejaré en la descripción. Es todo una, bueno, no es una persona, son muchas personas que se dedican a Data Mining, Data Minear, pues cosas de muchos juegos. En este caso, han sacado varias cosas bastante interesantes de New World que vamos a ver en este vídeo, así que, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, lo primero es este render, ¿vale? Que es un render, no es... es un render en 3D, de lo que serían un... sería un guantelete nuevo, un nuevo guantelete, se llama el guantelete del vacío. Se supone que esto va a ser la nueva arma, una de las nuevas armas, porque hay dos más que han datamineado. ¿Qué opináis? Me parece a mí una locura, estéticamente es increíble, o sea, y encima es un guantelete, o sea, eso lo llevarás en la mano y será como una garra, y encima hay diferentes como skins, ¿no? O sea, son diferentes, obviamente, supongo que alguno será mejor que otro en cuanto a stats, pero, joder, ¿qué opináis? A mí me parece estéticamente increíble, me parece brutal, o sea, tengo muchas ganas. De hecho, se han datamineado también las habilidades, que eso... eso lo tengo todo por aquí. Es algo que da para otro vídeo entero, porque la verdad es que hay muchas cosas, o sea, son habilidades... De nuevo, por mucho que veáis todo esto, que wow, increíble, a lo mejor esto no lo vemos hasta el año que viene, por ejemplo, ¿sabes? Son cosas que están en los datos del juego, en el código del juego, que a lo mejor no meten hasta dentro de un montón de tiempo, o a lo mejor ni lo meten, porque esto es, por así decirlo, son cosas que estarán seguramente en un estado muy early del juego, ¿sabes? Son, pues, armas que a lo mejor están metiendo ya las cosas en el código, pues estarán trasteando el código, yo que sé cómo funciona, la verdad. Sé que está dentro del código del juego, porque esto es totalmente real, o sea, es legit totalmente, ¿vale? Esto lo han sacado del código del juego. Está, existe, es creado por Amazon Games, o sea, lo han hecho ellos. Aquí tenéis también el trabuco, que el trabuco no se ha sacado ningún modelo, solo se ha sacado el modelo del Void Gauntlet, o sea, del Guantelet, del vacío, y luego tenemos dagas, las dagas, y luego también hay confirmaciones, confirmaciones, tendré que buscarlas ahora, confirmaciones sobre mandobles, mandoble, una espada larga, grande, tocha, que eso hacía mucha falta. Voy a buscarlo. Vale, lo encontré. Me ha costado encontrarlo, ¿eh? Me cago en mi puta madre, me ha costado encontrarlo. Pero vale, por aquí tenemos, ¿vale? ¿Dónde está? Maze, que eso va a ser la maza, ¿vale? Por lo visto, lo que viene a ser la... ¡Ah, no! Mira, aquí está Longsword, ¿vale? Longsword. Me cago en la puta madre, no lo encontraba, tío. Hay muchas armas que se dataminearon, ¿eh? Y esto lo dataminearon, por cierto, de la Closet Beta, y no salió luego, obviamente no salió en la Closet Beta. Está datamineado, está en el juego, de nuevo, pero hay cosas que a lo mejor no sacan. Luego está también la pistola. Tenemos un montón de cosas. El War Club, que eso no tengo ni idea de lo que es. Polearm. Hay muchas armas nuevas, tío, que ya te digo. Angry Earth Staff, que no sé qué cojones es eso. El Void Gauntlet también estaba ya de antes, y ahora han sacado ya los renders, ¿veis? Como... es legit, ¿vale? Sikkel, ni idea. Azoth Scepter, ni idea. Skinny Knife. Skinny Knife, claro. Esto a lo mejor... Torch. Esto supongo que serán cosas que... Ah, esto es Inventory Bag, vale. Esto es Gear, vale, vale. Estas son cosas que a lo mejor, pues, irán metiéndolas de herramientas, ¿no? Rollo en un futuro herramientas. No sé si alguna... Bueno, el Fishing, la... La caña de pescar sí que está. O sea, que eso sí que son cosas que... Bueno, el mapa, ¿no? Un mapa. ¿Te puedes llevar un mapa ahí? No tiene sentido, ¿no? Tiene un mapa, si puedes mirar el mapa del propio juego. No tiene puto sentido, ¿no? No estoy entendiendo un mapa. What the fuck. No entiendo, ok. Bueno, las dagas también están por aquí. Así que, bueno, aquí ya se filtró hace bastante tiempo y, de nuevo, hoy y hoy ya tenemos lo que viene a ser, pues, todo esto ya con más datos, vaya. O sea, que esto también es de legit, para quien tenga dudas todavía. Más cositas. Una persona de Reddit, ¿vale? Esto no es una filtración, esto ya es una persona que lo ha hecho porque ha querido. Ha filtrado, no, ha hecho un render en 3D del mapa de New World. Es un render en 3D. O sea, lo ha hecho una persona. Ha cogido el mapa de New World. Es increíble. Se ve súper guapo. Se ve súper guapo. Y hablando de mapa, también se habían filtrado, si no me equivoco. También se habían filtrado nuevas zonas. Nuevas zonas. Mira, por aquí lo tengo. Nuevas zonas de... Para el juego, vaya. Nuevas zonas del juego. Brimstone Sands. Dos posibles nuevas zonas, ¿vale? A ver, vamos a ver. Brimstone Sands. Aquí tenemos cositas de Brimstone Sands, ¿no? Death Zone. Coastal Float, no sé qué. Movidas, ¿vale? Movidas que, la verdad, yo no entiendo mucho lo que pone aquí. Flooded Plains. Aquí, cositas, ¿no? En plan, cositas que nos ha de entender que es del nuevo mapa. Bueno, el nuevo mapa, no. Nueva zona del mapa. Ay, mío, cuántas cosas hay aquí, Dios. Es increíble. Es que esto... Esto... Yo no sé cómo cojones la gente lo saca, pero es increíble, tío. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Esto ya es para gente que le guste ser un poco masoca, lo mismo, ¿no? Esto ya... Eh, dejaré el link... De nuevo, está el link del Reddit en la descripción. Lo podéis mirar vosotros mismos, porque yo aquí ya no entiendo nada. No entiendo qué es esto. Great Clave. ¿Esto qué es? Frozen Passage, un Holy Depths. A ver. Pues esto ya... Pues sí. Eh... Ok. ¿Sabes? Te creo. No me cuentes más. Te creo. Me creo todo lo que me dices. También había visto por ahí, no sé dónde es, ahora no lo encuentro. Eh... Algo de que habían hablado... Bueno, si era un vídeo sobre gente que había filtrado... Había datamaineado cosas, gente que había... Había datamaineado. Y decían en el propio vídeo, decían, rollo de que... Iban a meter como distintos tipos de dificultades que iban a escalar en las dungeons. Rollo de que si tú eras, por ejemplo, nivel X, tu compañero era dos niveles menos o diez niveles menos o tal. Se iba como a escalar el nivel de la dungeon, alguna movida así, era una locura, no entendí. Y que iban a tener como nombres distintos súper, súper chetados, movidas así. O sea, muchas, mucha locura que... De nuevo, o sea, es como que le han duplicado todo el contenido. Bueno, le van a duplicar todo el contenido prácticamente de lo que había ya en el New World, la beta. O sea, van a duplicar todo el contenido. Yo entiendo que esto sirve para que todo eso que tienen ahí guardado, que han datamaineado, que seguramente lo sacarían próximamente. Este tiempo de... Este mes sencillo que van a estar ahí retrasando el puto juego. El puto juego que lo han retrasado. Ya lo sabéis, pero lo digo porque me da rabia. Bueno. Este mes que han estado retrasando el juego, pues espero que les sirva para todo esto. La info... A ver, espero que no saquen toda la info. Espero que no saquen todo el contenido este. Que porque si sacan 200.000 armas, la gente se va a rayar muchísimo. Yo incluido, me voy a rayar bastante. Yo espero que... Tío, no es tan difícil hacer una roadmap. O sea, en mi opinión, un roadmap, tío, arreglaría totalmente todo este problema. O sea, tú sacas un roadmap diciendo, mira... Dentro de dos meses, pum, nuevo mapa. O sea, nueva zona. Dentro de cuatro meses, pum, nuevas armas. Dentro de tal, pum, nueva expedición. Dentro de no sé cuánto, pum, no sé qué. Así, skins, pim, pam, pum. También habían dicho algo de un pase de batalla. Que sí, todo lo que tú quieras. Tú mételo. El Prime, el Prime... El Twitch Prime también te iba a dar como beneficios por tenerlo, obviamente. Porque es Amazon, ¿sabes? No te va a dar beneficios. Estamos tontos. Y bueno, más drops y más movidas, ¿vale? Todo esto que lo he sacado, obviamente, de todo esto que está aquí. Es una locura. Aquí hay mucho contenido. Aquí hay muchas cosas. Demasiado. Me abrumo. Vamos a acabar el vídeo con los modelitos tan ricos del Boy de Staff. Porque me parece una locura. Las dagas también tienen que molar un montón. Porque rollo... Dará como ese punto de asesino que le falta al juego. Porque no hay ninguna clase realmente que pueda ir full daño, full asesino. O sea, lo máximo que era con el hatchet, ¿no? Con el destral. Pero el destral llegaba a un punto que era como... Sí, a ver, lo uso. Pero lo uso más para aguantar que para meter, ¿sabes? O sea, es la mejor arma del juego, en mi opinión. Sigue siéndolo. Sigue siendo la de las mejores builds del juego la que yo hice. Que está en el canal. Que la dejaré por aquí por si queréis ver la build. Pero le hace falta un estilo más... Eso, más asesino, más velocidad. A lo mejor incluso ponerte un rato en este al rollo en invisible, ¿sabes? Meter como... Alguna habilidad que te haga meter crítico. Movidas, ¿sabes? Movidas interesantes que le hacen falta al juego para tener un... Como un... Mucha gente se quejaba del... De lo que había que ser el... Ya lo diré, tío. El ritmo. El ritmo de la batalla. Mucha gente se quejaba de que era un ritmo muy... A veces lentito. En plan, venga, pues te tiro esto. He fallado. Vale, pues corro. 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 Ya tengo el CD. Pum. Te meto ahora. Ay, he fallado otra vez. Corro. Ya estoy todo el rato. Y yo me hice la clase que me hice. La build que me hice aposta para perseguir a estos pedazos de hijos de... Y entonces eso. O sea, la build yo la hice con esa decisión. Y me gusta que saquen armas que ayuden, espero, que ayuden a que el ritmo del juego, el ritmo de la pelea sea entretenido. Porque si no, vamos a cabrearlo más de uno. Yo el primero. Pero bueno. Hay que alegrarse. Amazon. Bueno, Amazon en concreto no está diciendo una puta mierda. Están callos como putas, la verdad. Pero bueno, la gente que es fiel al juego, que le tiene muchísimas ganas como yo, por ejemplo. Estamos ansiosos de toda esta movida que está pasando, de data mining y de movidas y de filtraciones y tal. Que recuerdo. No quiere decir que esto mañana vayan a decir, wow, metemos todo esto en el juego, pum, de una, pum, megaparche, 200.000 gigas. No. Irán pues metiéndolo poquito a poquito. Pero bueno, más o menos estamos haciendo una idea de lo que van a hacer con el juego, ¿no? Y a mí, personalmente, me gusta. Estoy contento. Así que, con esto cerramos el vídeo, chicos. Muchas gracias por ver este vídeo. Que no, que te cuesta nada, tío. Que es un botón. Que le haces así, haces así. Ya está, le haces like a like, loco. O sea, por favor. Hostia, acabo de encender la Switch. Y nada, suscríbete para más info. Para cuando siempre que saque un vídeo info y cosas, pues pum, ¿sabes? La campanita esa. Que en verdad me da igual la campanita. O sea, simplemente pues estate atento de cuando, ¿sabes? Toda la semana para ver vídeos, seguro. 100%. Y ya está. Venga, con esto puedo ver este vídeo. ¡Hasta luego!